Compra en tu barrio, compra en tu ciudad Compra en tu barrio Compra en tu barrio Compra en tu barrio Compra en tu barrio que tiene muy alta también. A día de hoy queremos facilitaros la vida y también en las casas, ¿no? Por supuesto, eso es de eso tratar. Bueno, y tenemos también aquí televisiones de toda clase y también de marcas diferentes, como decíamos, esta marca nueva, la que tenemos aquí al lado. Nosotros trabajamos todas las marcas, Samsung, LGI, Sense, EAS Electric, la que queráis. Nosotros siempre trabajamos precios, trabajamos sobre todo ofertas, los proveedores nos dan ofertas, nosotros las compramos y nos las ofrecemos a los clientes. Podemos conseguir cualquier modelo, pero sí que es verdad que muchas veces las ofertas que tenemos superan muchos de los productos que hay en el mercado, vamos a decirlo así, de otros productos más altos, acaba más altos, pero hay veces que vale la pena trabajar con ese tipo de productos. Oímos en la radio el progreso, ajustamos los precios, tenemos los mejores precios, ¿por qué se consigue esos mejores precios, esos precios tan competitivos? Vamos a ver, nuestra apuesta al montar esta tienda es trabajar directamente con proveedor, entonces nos quitamos del medio almacenes, grupos de compras, nos quitamos muchas comisiones del medio, por eso conseguimos ofreceros, hoy en día los precios, todo el mundo trabaja a precios muy bajos, por culpa del tema online, pero nosotros todavía trabajamos un poquito más por debajo del comercio tradicional, ofreciendo siempre el mismo servicio de atención que el comercio tradicional. Se trata de eso, que la gente pueda venir a un sitio donde tenga algo invisible, para poder solucionar esos problemas, a unos precios más asequibles de lo que es el comercio de toda la vida. José Ramón, el progreso elche.com, porque también tiene tienda online. Sí, por supuesto, más que tienda online, es página online, nuestra tienda, digamos, siempre será física aquí en elche, la página lo que lanzaremos son ofertas, algunas de las ofertas que tenemos, pero hay más de 10.000 ofertas en el mercado, que no podemos meter en la web, porque es imposible, entonces lo que intentamos es que la gente nos llame, se ponga en contacto con nosotros, nos diga qué necesita, y nosotros le ofreceremos la mejor oferta. Pero como bien hablábamos, siempre manteniendo el mismo servicio, ¿no? Siempre, servicio por venta tradicional, o sea, cualquier problema estamos aquí para solucionarlo, trabajamos siempre con marcas directamente para que nos den su garantía de dos años y a su servicio por venta, o sea, quiero deciros que cualquier problema que tenga el cliente, solo tiene que venir, decírnoslo y se lo solucionamos. Hablábamos de pequeños electromésticos, exprimidores, secadores, planchas, pero también toda clase de electromésticos, los grandes, frigoríficos, incluso aire acondicionado también. Todo, de hecho este año queremos hacer una inversión en el tema de aire acondicionado para tocar el tema ya directamente, tener instaladores propios para poder montar y poder ofrecer ya lo que es el precio más competitivo. Bueno, también una zona importante, una zona nueva de aquí en Elche, en la zona del nuevo Altavix y también muy accesible para todo el mundo, para que se acerquen hasta aquí. Sí, esto está aquí en la Plaza Castilla, siempre digo a la gente, justo detrás de la Plaza Castilla y en Mercadona, en la avenida, pues para ver esa calle para adentro, es nuestra calle y aquí el aparcamiento está muy bien, o sea, vamos, tenemos todas las calles adyacentes para poder aparcar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!